Cada noche me deslumbras y te pierdes Vamos a intentarlo otra vez, Luz Trata de probar los pies sobre mis manos Y así te puedo alzar un poco más Anda, vamos No, pero espera, espera Déjame respirar Necesito descansar un poco para intentarlo de nuevo Voy a ti contra la pared ¿Tú crees que de verdad era Norma la que estaba? A lo mejor fue producto de nuestra imaginación No, 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 yo estoy casi seguro que era ella Norma debe estar como loca buscándome por cielo y tierra Pero no pensemos más en eso Anda, intentémoslo otra vez Ven, pon los pies sobre mis manos Eso es, tal El otro Tú puedes, vamos Tú puedes Tú puedes, Luz Tú puedes Poco más Tú puedes ¡Juan! 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 ¡Lo logramos! Voy Voy a ir a buscar la manera de ayudarte Para que salgas de aquí Te voy a ayudar No te voy a dejar Te lo prometo Ya regreso ¡Ay, muchachita, por Dios! ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Encontramos señales de Juan en las tierras de los Rosales Al parecer estuvo allá O mejor dicho Las personas que lo secuestraron lo llevaron para allá Y lo más seguro es que Ruth también se encuentre con él Ya Oscar y Franco fueron a avisarle a la policía Para inspeccionar y así salir de dudas Niñas ¿Están seguras de lo que dicen? ¿Las pruebas de las que hablan las hallaron en los predios de los Rosales? Sí Ahora más que nunca, mamá Confirmo mis sospechas de que Dinor está detrás de todo esto Y va a tener que responder ante la justicia Porque esto no se va a quedar así, mamá Ella va a tener que pagar por todo el mal que nos ha hecho ¡Claro! ¡Ruz! ¿Dónde estás? ¡Caray! ¿Por qué demoras tanto? ¡No te impacientes, Juan! ¡Agárrate de ahí! ¡Lo amarré bien fuerte! ¡Alcanzo! ¡Está muy alto! ¡Espera un momento, Ruth! ¡Mejor toma esto! ¡No! 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 ¡Plante! Juan! ¡Sustente! ¡Sustente! ¡No! ¡Cuál! ¡Sube! ¡Lo estáis sosteniendo fuerte! ¡Es inútil, Ruth! Hay que buscar otra manera de salir de aquí. No, no, Juan, no te desesperes, no te desanimes. Yo puedo ayudarte. Juan, ¡vamos! Juan, no puedes, no puedes, Juan. Juan, no logramos. Ay, Lola. Yo sabía, yo sabía que podíamos hacerlo, Juan. Yo sabía. Ay, Lola. Ay, Lola. A mí me parece una gran locura ponerse a buscar a estas horas de la noche en una zona tan desértica y tan peligrosa. No me parece oportuno exponerse de esa manera. Abuelito, es que de solo pensar que Juan y Ruth están en ese lugar expuestos a tantos peligros, no, se me pone la piel de gallina. No, pobrecitos, ellos deben estar sufriendo muchísimo. Todo esto me recuerda a la vez que me perdí con Óscar en el desierto. Pero la situación de ellos es mucho peor. Si en realidad están secuestrados como nosotros creemos, pues quién sabe qué pueden hacerles a esos malhechores que los tienen en su poder. Norma, ¿tú de verdad piensas que Dinora Rosales está detrás de todo esto? No sé. No me atrevería a dar ningún juicio, pero... Sí confieso que le tengo muchísima desconfianza. Y cada vez que pienso en una persona que pueda ser culpable, no se me puede salir de la cabeza el nombre de Dinora Rosales. ¡Qué perra suerte la nuestra! Si la condenada de Dinora y sus compinches no fueron capaces de matarnos, ¡este pinche frío va a acabar con nosotros! Tú ya vas a la peor parte. Ni siquiera tienes una cabeza para... para abrigarte. Ruth, ¿tú sabes con qué gusto me echaría un par de tragos ahorita para... para entrar en calor, para... para olvidarnos de este infierno que estamos viviendo? ¿Sabes una cosa? Te prometo que cuando lleguemos a la casa nos los vamos a tomar. Es más, hasta podríamos hacer una fiesta, ¿no? Ay, sí, claro que sí. Gracias. ¿De qué? Por el ánimo que me das y por tu compañía. Y por el afecto que me demuestras. Si no hubieses venido a rescatarme, ¿quién sabe qué sería de mí? Tal vez estaría muerto. No pienses en eso. No pienses en eso porque miras... Alienta, rescate el mío. Nos estamos aquí congelando en un desierto. Juan, ¿tú crees que sí vamos a resistir la noche? No, no, que vamos a resistir, no digas eso. Y vamos a sobrevivir. Y así nos encuentren más congelados que una pinche paleta. Vamos a sobrevivir. Yo contesto. Norma, deja que Dominga conteste. Norma, termina de cenar. ¿Aló? Hola, Norma. Qué bueno que contestas. ¿Quién es? Tu querida amiga Dinora, mi vida. Llamo para decirte que me voy a tomar unas largas vacaciones. Necesito disfrutar y olvidarme de todo lo que sucedió. A ver, Dinora, no entiendo. ¿Y a mí para qué me llamas a decirme eso? Solo llamo para despedirme y recordarte que lo que suceda con Juan Reyes, a mí ya no importa. Ese es asunto del pasado. Tú deberías hacer lo mismo, mi amor, porque tu Juan no va a regresar nunca más. Así como no fue el mío, no será de ninguna otra mujer. ¿Qué es lo que me quieres decir? A ver, respóndeme. Dinora, ¿le hiciste algo? Chao, Normita. Se me acabó el tiempo. Será hasta la próxima, cuando nos volvamos a ver. Y allí sabremos cómo nos ha jugado el destino y quién ha salido ganando. Chao, bella. Norma, ¿qué pasa? Norma, ¿qué pasa? Norma, Norma.